y pues pueden ver ustedes y hago un llamado para que esta nueva administración de pronto no se deje llevar por lo que le están diciendo porque así mismo cuando yo asumí la administración lo hicieron en su momento pero pues nosotros nos dedicamos simplemente a ver la realidad y no a escuchar desafortunadamente o afortunadamente cuando yo recibí la administración a los poquitos días necesitaron a un control político el consejo donde hallar ahí reposa todas las grabaciones y pueden allí verificar así como de pronto están buscando muchas cosas pueden verificar de cómo recibí yo la empresa y siempre ustedes también fueron testigos que siempre cuando se hacían las ruedas de prensa o en los entes de control dejé el precedente de que la empresa cuando la recibí estaba financieramente esto muy defasada doctor esto viene de gerentes anteriores ¿cómo trabajó el sindicato con los gerentes para que la empresa no tuviera ese auxilio o esa inversión para que el gerente se repara después de todas estas debatas? bueno una ventaja y que de pronto a muchos funcionarios les molesta una de las cosas que yo sé que yo no les gusta es cuando uno sale a decir las cosas y desafortunadamente para ellos pues a mí no me podían decir mentiras como tal vez lo están haciendo ahora porque yo sí conozco a todos los trabajadores dure más de 25 años trabajando con ellos y es una ventaja para mí el cual yo no me dejé envolver porque ya tenía conocimiento de quienes trabajaban quienes no también quiero recalcar que nunca he dicho que los el sindicato es que acabó la empresa pero sí hay parte y ellos mismos algunos reconocen que hay esto como por ejemplo la denuncia que ellos mismos los mismos trabajadores me dieron a conocer y se dio a conocer a los entes de control porque fueron ellos quienes denunciaron donde aparece no es una presunta no me lo inventé no fue algo que está al aire fue algo que cuando se pidió la información de la contraloría se envió y estaba está alrededor en ese momento de 40 mil millones de pesos y ya son los entes de control quien se encargarán y los mismos funcionarios se encargaron de manifestar pues yo los escuché yo decían que antes no lo habían escuchado y esa información esto lo manejaban los mismos trabajadores oficiales y entonces son cosas que yo no me inventado desafortunadamente a algunos no les molesta cuando yo salí a manifestarlo pero gracias a dios lo hice en su momento que ahorita desconozcan y que quieran tratar esto de decir o seguir repitiendo que yo acabé en la empresa una empresa que como lo digo yo la conocía y que eso fue una de las cosas que a mí que fue parte de la monta del sindicato que fui miembro del sindicato por muchos años esto no estaba de acuerdo como se le dan manejo algunas cosas y yo hice muchas veces el llamado a algunos compañeros que son conscientes y son responsables de hecho están todavía en la administración que esto no iba a llevar y que esto iba a llegar a este punto desafortunadamente pues no es de la administración de mi esto el gerente anterior el doctor cero fue algo que ya venía de muchísimos años anterior una bola de nieve que esto que fue no no voy a decir en ese momento será si van los gentes a investigar sean ellos quien quienes digan si es los trabajadores si es los gerentes que estaban pero es algo que ustedes saben que venía de muchísimos años y que pues desafortunadamente y aunque no les guste que se mencione el cobi fue algo que llegó a colapsar porque porque del recaudo que se estaba haciendo mensual el gerente que estaba en su momento esto tenía que trabajar con el 50% de recaudo ustedes saben el servicio se tenía que prestar normalmente pero no se podía suspender y los usuarios pues no tenían con qué salir a trabajar no podían cancelar las facturas algunos pues los que sabían que no les iban a suspender pues no cancelaban y esto llevó a que esto revisando cuando nosotros llegamos que esto encontramos todas estas deudas revisando y nos pusimos a analizar pues el gerente solamente le llegaba un recaudo de 400 millones de pesos mensual el cual más en la nómina sólo la nómina estaba alrededor de 400 millones de pesos y con lo demás el tema de los usuarios demás él tenía que mirar y ya responsabilidad de cada gerente como él administra los recursos que llega de la de esto de recaudo